Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Te ocupaste el pensamiento Quizá te añore Más no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Salgas a flote mis tragedias Y arrepentí las remedias Me haces loco Me haces triste Me haces mal Y así en los dos Así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Te llevo en cada gota Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir Es que nosotros Ya no hay nada personal Ya no hay nada personal Ya no hay nada personal Que llevo en cada gota Que llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir Besarte Es que nosotros Ya no hay nada personal HBS 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 Gracias por ver el video